¡Oh, oh, oh! ¡Se ha ido interesante! ¡Ovejita! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Soy el tiburón! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Y estamos en un nuevo video de Jeremy 2.0 Y estamos de vuelta en Minecraft después de hace muchísimo tiempo Y bueno gente, hoy les traigo por primera vez un sub-rival en Minecraft Un mundo normal, sin nada de mods ni todo eso Bueno, no es un... bueno, esto lo que ven no es un mod Es una textura, así que no es una gran cosa, así que bueno Y bueno gente, antes de comenzar con el video, tal vez se hayan notado mi nuevo skin Bueno, este skin la cambié porque la otra que tenía la perdí cuando me robaron el teléfono Y bueno, ha sido muy feo eso Pero bueno, no importa, este skin es mejor, no me voy a quejar Es más cool, bueno, espero que les guste Y bueno, vamos a comenzar Ah, y una cosa gente, si este video tiene mucho apoyo Esto lo convertiré en una serie Si esto tiene mucho apoyo Bueno gente, ahora sí, comenzamos Y bueno, supuestamente comenzamos con el episodio 1 Si es que esto se comete en una serie Y hemos aparecido en un bosque lleno de árbol de robles Árboles de robles, sí Tú que me miras Eh, tú que me miras Eh, te estoy viendo eh Bueno, oye, pero ahora que recuerdo Estos robles no son tan largos, ¿no? Que yo recuerdo cuando me hubo en Minecraft antes No los notaba tan largos, o sea Esto estaba largo, gente No me acuerdo muy bien, la verdad Pero bueno gente, no he puesto ningún mod ni nada Solamente, no le he puesto la textura De que se vea algo realista O sea, es justo que las hojas de los árboles se puedan mover El cielo sea algo realista El sol se ve realista Y miren, eh, también Miren, miren las plantas, miren las plantas También se mueven, muy bien Miren, y el agua también Miren, todo se mira muy bien Todo se mira muy bonito, la verdad Muy bien Comenzamos a recolectar algo de maderita Porque si no agarramos vamos a morir en la noche Y eso no queremos Muy bien Y claramente tenemos el primer logro Que, bueno, es lo que han puesto la nueva actualización Que cada vez que hacemos una cosa Desbloqueamos un logro Bueno, eso ya lo teníamos No sé, no sé Ya sabrán Bueno, rompemos maderita Maderita de roble Solo un poco nos servirá para hacer un ese gratteo Y buscar lo necesario Muy bien Uh, ya de paso plantamos la naturaleza Porque tenemos que dejarlo todo como estaba A ver, ¿dónde estaba esto? A ver, a ver Calculando que estaba por Ahí Vale, vale Muy bien Ahora, vamos a ir buscando Voy a agarrar caña de azúcar Porque creo que va a ser necesario Para más adelante Yo voy a agarrar todo lo que para mí sea necesario Muy bien Si encontramos una cuiva O una oveja Una oveja para hacer una cama Para sobrevivir Porque no quiero que nos maten en una En este primer episodio No quiero que nos maten, la verdad Muy bien Vamos Subimos 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 Ok Voy a hacer Voy a hacer ya una mesa de gratteo Y algo de herramientas Porque, vean Ok, ok Muy bien Vamos desbloqueando más logros Muy bien Necesario Un mes de gratteo Un par de palos Vale Ok Ponemos esto Reactivamos Un hacha Un pico Con esto nos servirá No hace falta nada más Plicamos esto Oveja Que esto no sirve Lo siento oveja Pero necesito de tu lana Nos hace falta dos Dos de lana Dos de lana Rápido Yeremi Muévete Muévete A ver A ver A ver Rápido Necesitamos ovejitas Ovejitas Donde estas Donde estas Por cierto gente Estamos jugando En la última actualización Que sería Donde aparece Un nuevo bioma O sea Como Un lugar lleno de cobre O sea Si mal no me explico O sea Donde aparecen Un par de nuevos Como Uno que Tira viento Como es casi parecido Al Blaze Solo que tira viento No es de fuego Y También aparece El armadillo Ah y también En cada bioma Aparecen Diferentes tipos de lobos No es el lobo De siempre Como todos conocemos Ahora aparecen Tipos de lobo Diferentes Eso me gustaría Es conseguir Me gustaría Gente Quieren que consiga Todas las especies De lobo A ver si A ver si Lo consigo Sería Wow Algún día Podré minar En esta cueva Y encontrar Diamantes Seguros Y debo apresurarme Debo apresurarme Se está haciendo de noche Ovejas Donde están Ovejas Ovejitas No me dejes solo Ovejitas Necesito un campo abierto Un campo abierto Sería necesario Campo abierto Ovejas Necesito ovejas Ovejas Por favor Ovejas Aleluya Gracias a Dios Ovejas No me quedo sin comer Me quedo sin ir Arará Rápido Ovejas ¿Dónde está la oveja negra? La perdí de vista ¿Dónde estás? Oveja He visto otra ¿Dónde está? Ay, yo la vi Yo la vi Creo que la vi Ah, pero necesito algo Necesito tinte Necesito tinte No Pero que ¿Qué cojones es eso? ¿Qué? Ah ¿Qué es eso? ¿Por qué ese zombie Tiene algo en la cabeza Que no sé qué es? Ah ¿Qué es eso? Ah Ahí está mal Este textura No sé si esto es nuevo No tengo ni idea Ah No puedo correr Agarro esto para el tinte Para convertir la cama roja Ah Rápido Me llevo esto Me llevo esto Ah Me da igual Ah Rápido Rápido Ok Creo que me dejó de seguir No me sigues siguiendo Rápido Rápido Haz tu cama Yenemi Haz tu cama Haz tu cama Haz tu cama Rápido Esto 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 Y esto Y esto Rápido Rápido Me voy Ah Eso Yenemi Corre Ah Nada No puedo No tengo comida No puedo subir No estoy acostumbrado A estos nuevos controles Ah Sube 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 O sea Vale Vale Ahora sí Dale Yenemi Cractea tu cama Cractea tu cama Rápido Cractea tu cama Duerme 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 A dormir Uff Uff Casi Casi gente Casi 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 Uff Por poco morimos En nuestro primer episodio Sobrevimos a la primera noche Eso es lo bueno Cuidado que allá a la derecha Hay un clipper Una araña No me la jugaría Lo más importante La comida La comida es lo más importante Gente Vamos a buscar comida Porque yo no puedo correr Necesito energía Ay Necesito comida Bueno por lo tanto Voy a agarrar la maderita Porque Para mí es más importante Pero lo más importante Es la comida Importante la comida 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 Me acuerdo Yenemi Otra oveja Bueno la oveja da comida Ah claro Tengo carne de oveja Necesito cocinarla Necesito piedra Ok Mato esta oveja Y luego busco piedra Oveja Lo siento Pero es necesario Tengo que sobrevivir Oveja Dame tu carne Perfecto Uy Esto lo dejé mal Bueno no importa Tal vez la madre naturaleza No lo note No lo voy a notar Y no me voy a castigar Bueno Vamos a ver Ok Estamos cerca De un bioma De un bioma normal El bioma de siempre El bioma del bosque normal Vale Entonces Por aquí debe haber Más animales Así que Vamos para allá A ver necesito algo De piedrita Es todo lo que pido Piedrita 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 Podría picar hacia abajo Podría hacerlo A ver A ver A ver Vamos a ver Yenemi Entonces Sé que puedes Sé que puedes hacerlo Muy bien Vean Vean que bonitas son las flores Cuando se me ven Se mira bonito Esta textura Me ha costado mucho Conseguir la gente No es como antes Ahora que Antes no sé por qué Antes porque No tengo ni idea Pero Lo que sí sé Es que me ha costado Conseguirla Pero por fin Valió la pena El retraso Ha sido demasiado difícil Pero bueno Si quieren descargarla Se los puedo Se los puedo recomendar Desde el final del video Para que Para que digan Como es Muy bien A ver Un poco de carne No me serviría La verdad No me haría mal Ay Dios mío Pero es que No puedo correr Comidita Por favor Un poco Vita por favor Maquita Dame tu comida Y tú también No te quedes mirándome Ah No Estoy con el pico Picasso Picasso Venga ya Gracias Muy bien Esa vaca La dejaré vivir Porque Nada Ya 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 es demasiado Ya es demasiado Abuso Esa también Ya Ya tengo suficiente carne Ya solamente Quiero piedra Es lo único Que pido Piedrita Es lo único Que quiero Venga un pollo Porque Un pollo Si Listo Ahora si Ahora si Ya suficiente Yeremia Demasiado abuso Aquí Por favor Que hay que piedra Piedra Perfecto Piedra 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 Muy bien Solo quiero Nueve de piedra Para hacérmelo Nueve de piedra Tenemos nuevo logro De la piedra Edad de piedra Si señor A ver Piedra Piedra Estaría bien Que me encontrara hierro Ahorita Si me encontrara hierro Ahorita Sería lo mejor Hierro Me vendría muy bien La verdad Algo de hierrito Por favor ¿Por qué tratan Picar esto? Ah no Es cobre Oh vean 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 como brilla ¿Lo ven? Uy como brilla el cobre ¿No? Jeje Increíble Bueno Ya tengo suficiente piedra ¿No? Yo creo que si A ver Como la mesa Y miro Ok suficiente A ver El horno Venga El horno Venga Ponemos el horno aquí Y cocinamos la carne De banana Ah Ahí De acuerdo Ok ok Vamos sobreviviendo gente Vamos poco a poco Sobreviviendo Uh Esta cueva Luz interesante Ojo Podría entrar Pero es que no tengo antorcha Si no No quiero morir La verdad Así que No Hasta que no tenga antorcha Yo no voy a bajar Así que bueno Muy bien Comemos Muy bien Recuperamos esta mina De comer Ok Listo Muy bien Cocinamos de entrada otra carne Y listo Nos vamos Muy bien De acuerdo Vamos bien gente Vamos muy bien de momento Muy bien Creamos la subida Para no costarnos subir luego Muy bien Subidita 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 Perfecto Perfecto Muy bien Ah Vamos Muy bien Vamos muy bien gente Vamos perfectamente bien ¿Qué hay oveja? ¿Le está gustando la serie? Tomaré ese sonido como un sí Así que bueno Jejeje Le ha gustado la serie A ver Vale 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 Muy bien Vamos muy bien gente Preparo esta madera ya Para no perder tiempo ¿Me podría hacer una espada de piedra Para defenderme? Sí Yo creo que es necesario Creo palos Pesa de graxeo Espada de piedra De acuerdo Y ya por lo tanto Un pico de piedra ¿Por qué no? A tomar por saco Bueno Necesito algo de piedra más No voy a rechazar este pico Solo lo usaré por última vez No lo voy a rechazar Ahora sí Listo Ahora sí Pico Te olvido Y ahora sí Vamos a la de piedra Boom Perfecto A ver Ok me sirve Vale Ok 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 Ya tengo lo necesario Muy bien Entonces Nos llevamos el hornito Muy bien Nos llevamos la mesita Vamos vamos No perdamos tiempo Tenemos que irnos De acuerdo Y vamos a buscar una excelente cueva Para buscar minerales Y así sobrevivir Y después iremos a buscar A buscar madera Para poder Bueno ya sabemos Por lo tanto Por el camino Voy a agarrar algo de comida Porque la comida es más importante Me lo saben Quiero ser gozado Y lo siento Y lo siento Ya te di mucho tiempo de vida Así que Vamos Perfecto A ver Uy dos ovejas De ti Marín de doping Voy a buscar más gratis Después yo no fue Bueno A ver A ver A ver Muere Ya listo Tú también Venga Ya listo Muy bien Uy Lo siento gente No puedo evitar Cada animal que veo Lo mato Para sobrevivir Es parte de la sobrevivencia Y tú también Que me miras Venga Quiero todo Quiero todo Para mí Quiero todo Quiero todo Venga Creo que me gusta Estar más en campos abiertos Gente Porque hay posibilidad De encontrar Una aldea O una cuegota Pero aquí hay algo interesante A ver A ver Hay una luz Ojo Ojo Seguido interesante Ovejita Soy el tiburón No me lo creo No me lo creo Encontramos una aldea En el primer episodio Del aceite Wow Y un golem y todo Pero Wow No gente Definitivamente Aquí voy a vivir Aquí voy a ser mi casa Definitivamente Wow Gente Ha sido increíble Primer episodio En que encontramos Una aldea Increíble Con un aldeano Y todo A ver Esta aldea No es tan enorme O a lo mejor Si eh No si es enorme Ahí hay una casa Arriba de la montaña Uff Uff Ya me imagino La construcción Y un gato Quiero ese gato Quiero ese gatito Para mi Eso me protegería De los creepers Wow Esto es increíble Gente La primer aldea Que encontramos En nuestro primer episodio De la serie Así que Bueno gente Aquí lo vamos a dejar Así que espero Que les haya gustado Este primer episodio Si este video Tiene mucho apoyo Vamos a hacer La parte 2 De la serie De supervivencia En minecraft Y bueno Ya saben Deben dejar su like Y suscribirse Y nos vemos Hasta un próximo video Pero Pero Que empezó Gole Mátalo Bueno Pero A que hora aparecieron Esos Esos zombies Pero Bueno Adios amigos Bye bye